¡Se vienen las fuerzas enemigas, muchachos! ¡Uy, uy, uy! ¡No, no, 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 no! ¡Por atrás, cobardes! ¡Por atrás! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Que no destruyan, que no destruyan, que no destruyan! ¡La casa del rey, la casa del rey! A ver, vamos a ver si funciona. Mi nombre es Michu, ¿ok? Campaña, modo desafío, tutorial, modo infinito, campaña. Diplomas y Not That Option es un juego... No es el juego más fácil de jugar para evitar traumas psicológicos y por seguridad de su computadora. Algunas personas pueden encontrar formas sorprendentes de lidiar con la ira y desesperación. Te recomiendo, te recomiendo de verdad jugar el tutorial. Llévame de la mano. Ok. Creo que va bien. No hay conocimiento que no sea poder. Objetivo de la misión. Completar todas las tareas para finalizar el tutorial. Ok. Con WSD nos movemos. Bien. Me gusta el tutorial, ¿eh? Es muy fácil de entender. Espérame, voy a cambiar para que ustedes también puedan ver el tutorial bien. Ok. Desplaza la rueda de ratón para hacer zoom. Bien. Buen tuto, buen tuto. Presiona la rueda del mouse. O con cuyo puede girar. Ok. El ayuntamiento es el edificio principal de tu asentamiento. Una vez destruido, la partida terminará inmediatamente con la derrota. Ok. Este es el lugar que tenemos que proteger. Para controlar tus tropas tienes que destacarlas. Selecciona varios espadachines o arqueros presionando clic derecho. Clic izquierdo, digo. Arrastrándolo con el cuadro. Ok. Ok. Estos son malhechores. Estás bajo ataque. Presiona clic derecho para ordenar. ¡Mátenlo, muchacho! ¡Mátenlo! Eso. Eso, mis tiranos. Espectacular. Presiona Alt para mostrar la barra de salud. Tropas, información útil. Ok. Hay vallas. Recolector de vallas. Todos los días tus ciudadanos y tropas consumen alimentos. Para evitar el hambre vas a necesitar la producción de alimentos en la casa del recolector de vallas. Para evitar el hambre vas a necesitar la producción de alimentos. La casa del recolector de vallas lo hará. Casa del recolector de vallas. Tengo que construir esto. Acá. Luego voy acá de comida. Y luego voy a esto. Y entonces ponemos una tienda de vallas. Acá pató a la tropa. ¡Pató a mi gente! Plum. ¿Visto? Mira cómo se construyó el rano. Espectacular. Nah, tremendo. Vayan a comer. Mira cómo come la muchacha. Cabaña de pescador. Cerca del estanque. Acá. Ok. Vamos a poner una cabaña. Comida también, ¿no? Esto. Uh, mira. Lo puedo cambiar. ¿Lo puedo girar? Con la Q o la E. Es que tiene que dar de cara así. Así que, pues bueno. Lo voy a tener que poner sí o sí así. Ok. Demora un poco más en construirse esto. Pero bueno. Estamos bien. Puedo adelantar el tiempo acá también. F2. Y F3. Ok. Acerradero. Eso es para... Necesita madera para construcción. Ok. Esto de acá. Acerradero. Lo podemos construir un poquito más alejado, ¿no? Como que se vea menos vistoso. Por acá. Ahí estamos. Es un MMORPG no lineal. La verdad que no lo sé. Lo dudo. Ahí está. Perfecto. Muy bien. Construido. Para algunos edificios como la acerradora se pueden configurar y ajustar la radio. Me faltaba esta madera. Ah, ese es el acerradero. Pensaba que todavía no estaba construido. Venga, así se ve. ¡A la marde! ¡Al ataque de un venado, gente! ¡Ataquen! ¡Un venado! Cuidado, eh. ¡Guau, la madre! No descansen estos bichos, men. Míralo. Ok. Ahí quédense. Para algunos edificios como la acerradora se pueden configurar el radio. Ok. Le doy click. Lo selecciono. Ah. Digo, ¿dónde quieren que talen? Aquí. Más o menos. Ok. Ah, el radio de lo que quiero que ataquen, mire. O sea, de lo que quiero que talen. Pues ahí. Que talen todo, ¿no? Ya de una vez. Pues sí. Listo. Destruir. Pausar trabajo. F. Ya. Reemplace la bandera. ¿Cómo reemplazo la bandera? ¿Listo? ¿Qué es esto? Hay gente que ha muerto. What the fuck? Parece que alguien ha muerto. No way, muchachos. Los primeros moridos. Ya pestan a muerto. Ok. Los cuerpos de sus tropas y los ciudadanos y haciéndole el suelo propagarán enfermedades. Alguien tiene que enterrar a los muertos en algún sitio. Hora de construir el cementerio. Ok. Cementerio. Vamos a construir. Casita. Y ahora. Casa de los supertureros. Primero. Perfecto. Esto va a estar aquí un poco alejado, ¿no? Cerca de la comida, no. Así que vamos a ponerlo aquí. Un poquito atrás, tal vez. Cerca de la cerradera. Puede ser. No sé, ¿eh? ¿Dónde puede ir? Acá abajo. Mira, acá puede ser una buena zona. Aquí. No, no, no. Tiene que ir un poco atrás, ¿eh? Acá. Ahí está. Perfecto. Y luego tengo que construir... Un cementerio. Aquí. Ahí van los muertos. Los caídos. Había un juego en Star Wars que también iba de tropas. ¿Saben cómo se llamaba? Alguien en el chat tal vez que le pueda responder la duda. Porque la verdad, yo no lo conozco. Y ok. Casa. Construir. ¿Pero esto no se lo llevan o cómo? Ah, mira, mira. Ya se lo están llevando. Si no te responden ahorita, pueden que lo respondan en el video de YouTube. Que puede que tenga un poco más de alcance. Me dicen que tenemos que construir una casa. Entonces, vamos a poner esto. Y esto acá. Acá, mira. Queda perfecto la casa, ¿eh? Giramos. Nah, mira qué bonita casita, ¿eh? O sea, nosotros no dormimos ahí. Esto es el castillo del rey. Aquí dormen aquí los plebeyos, como yo. A la madre. Los dos solos, ¿eh? Tremenda casa que se acaban de hacer. Tengo que construir dos casas. Va, la otra puede ser... Aquí, mira. Acá es una buena zona, ¿eh? Vamos a ponerla aquí. Y un... Listo. Y pues ahí. Esperamos a que me hace el tiempo. Nice. Listo. Cuanta más casas de construcciones tenga, más rápido terminadas las obras. Entonces, tenemos que hacer una casa de constructores. Casa de constructores. Esto puede ir por acá. Aquí yo creo que puede ir, ¿eh? Mira. Como que esta es la casa de los constructores. Y plum. Listo. Mira, mira, mira cómo chambea. Mira cómo chambea. Tierra de trabajadores, debería llamarse esto. Tierra de chambeadores. Evite construir uno al lado del otro. Especialmente edificios que requieren un trabajar. Deja libre menos un cuadrado de distancia para que tus trabajadores puedan acceder a los edificios. Reparación de edificios. Activar el modo de reparación automática. ¿Dónde? ¿Acá? Ok, esto lo activo. Iniciar investigación. Ayuntamiento. Ok, podemos investigar. Zapatos cómodos. El calzado se importa. Más velocidad de movimiento. Más velocidad de movimiento. Gremio de construcción. Podemos darle velocidad de movimiento a cualquiera, ¿eh? Madera teñida. La tecnología de madera teñida. Métalo de debilidad en los edificios defensivos de madera. 30% de debilidad. Dame esto, ¿no? ¿Lo puedo conseguir o no? Bueno, tengo que volver, creo. Una enfermedad ha comenzado a extenderte en tu asentamiento. Para hacer frente, tengo que hacer una tienda de primeros auxilios. Tengo que poner una enfermería ahora, mira. Acá tenemos al enfermo. Ha contraído salmonella, creo, este bicho. Ok, vamos a hacer lo siguiente. Una enfermería. La enfermería cerca de la pescadería. En efecto, muchachos. Por supuesto, de toda la vida. Aquí. A ver. Perfecto. Nice. En Diploma, si no es una opción... Ok. En este juego, el enemigo te atacará en olas. Además, tu asentamiento está rodeado de campamentos enemigos. Normalmente tienes que repeler varias olas de ataque para vencer. En el mapa puedes ver de dónde vendrá la ola de enemigos más cercana. Mira, acá a la derecha. Ok, entonces... Uh, bien. Mira, acá puedo ver. Necesitas aumentar tu fuerza militar para hacer frente a fuerzas enemigas superiores y construir un cuartel y contrata arqueros allí. Ok, espérate. Voy a tener que construir, entonces, un lugar de ataque que sería este de acá. Ah, no. Este de acá. Necesito... Oye, ¿por qué no chambean más, eh? Todos los trabajos fueron tomados. Escasea madera, muchachos. Estamos en la B de madera, eh. Vamos a esperar. Vamos a ver cómo van recolectando. 33. Arriba pueden ver la madera. ¡Feliz día del hombre, verdad! ¡Feliz día del hombre, muchachos! A todos los muchachos que están aquí, deseense feliz día entre todos ustedes. Y a mí también, gracias. ¡Feliz día del hombre, muchachos! Ahora, fijar bandera, construir edificio seleccionado. Igual me hago otro cerradero, eh. Lo veo un poco escaso, el cerradero, ahora mismo. Mira, acá me hago otro. Sí, voy a hacerme otro cerradero que está en la BS. Vamos a... ¿Cómo era? Aquí. Casa de constructores, no. Era este acá. Otro cerradero. Pues ponemos un cerraderito acá. ¡Pum! Listo. Esto lo construye. Y esto delimito de que, pues... Todo esto lo tomen, ¿no? Ahí está. Ahí va. Perfecto. Bien. Ahora ya tenemos lo suficiente, creo yo, para poder hacer el cuartel que queríamos. Que era este de acá. Que es el cuartel. ¿Dónde debería ir al cuartel? Yo creo que cerca de acá, ¿no? Tipo aquí. Para que pueda... Para que podamos, este... Aunque, espérate. ¿Ustedes creen que sea de estos cuarteles? Que si los atacan ya no salen más soldados? Ahora tengo mi duda, eh. Porque si es de esos cuarteles... Tenemos que ponerlos cerca de donde duerme nuestro rey. No creo. Yo creo que quiere que pierdamos. Yo creo que sí quiere que pierdamos. Puede ser. Yo voy a confiar. Mi instinto dice que sí. Así que voy a ponerlo un poco en el centrado acá. Un poquito... Acá. Uy, es que... A ver, nos viene a atacar de allá, ¿no? Así que voy a ponerlo acá en todo caso. Por si acaso. O sea, es... No está de más. Bien, ahí se ve bonito. Bien. Perfecto. Adelantamos el tiempo. Mirá que buena construcción, eh. Genial. Espectacular. Y ahora... Tenemos que contratar a cinco arqueros. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Creo que me falta uno. Cinco arqueros. Perfecto. Muros. Tenemos que hacer muros de madera. O de lo que sea. Muros de madera y o puertas. Ok. Esto. Uy. Tenemos que poner diez muros. Ahí está. Ya no. Ahí. Todavía no se construye. Muros, torre de madera y o puertas de madera. Ok. Torre de madera primero. Una torre que proteja aquí. Acá. Bien. Luego vamos a poner otra por aquí. Perfecto. Ahora tenemos que hacer la puerta también después. Solo vamos a tener que colocar más o menos aquí. Yo creo. Perfecto. Ahora vamos a poner esto hasta acá. Bien. Y ahora vamos a colocar... Acá no se ve, pero miren. Visualicen a futuro, muchachos. ¿Por qué no me deja construir así? ¿No es nuestro territorio o qué? Nos falta madera, tal vez. Pues que chambelos de madera, hermano. Yo necesito esta madera. Sí o sí. Uy. Ok. Están recolectando madera. Apenas lo tengamos, lo ponemos aquí. Adelantamos el tiempo. Está en un por tres ahora mismo. Perfecto. Listo. Ok. Colocar cinco arqueros en la... Por ahí. Perfecto. Colocar cinco arqueros. Ok. Pues ponemos cinco, ¿no? Cinco arqueros en la torre. Ok. Dame los cinco esto. A estos, ¿no? Ok. Recolecto a estos. Y a estos, ¿no? Espérate. Acá habían cinco arqueros, ¿no? Que vengan para acá. Ahí solo veo a cuatro. Con este ya son cinco. No, acá acá mejor. Acá que nos van a venir a atacar desde acá arriba. Mira, mira, mira cómo van. Momento Clash of Clans. En efecto. A ver si entran. Buah, mira. Ya estamos, ¿eh? Ya estamos, mi gente. Lanzar un hechizo. El hechizo invocar. ¿Cómo se lanza eso? Esto. Cuesta dos monedas de estas, que son cristales de almas. Usado para lanzar hechizos. Pues convoco esto. Invocar acá. Oh. Matar a todos los enemigos. Estamos listos. No vienen, no vienen. Vamos a tener que llamar a esta bandada. Uy. Comenzó, 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 comenzó. Ataque, marranos. Nah, nos lo bajamos rapidísimo, ¿eh? Facilito. Facilito estos tutoriales. Espectacular. Eso fue el tutorial nomás. Ok. Está bien. Oigan, una pregunta. ¿Tienen algún tipo de integración ahora mismo en la pantalla? ¿O tengo que activar alguna cosa? Encuesta. Partner. Power Apps. Extensiones, creo que es. Diploma, sí. No, este no es. De alguna forma se ha integrado, ¿eh? Con Twitch. Asaltos a partir de 10 espectadores. Tengo miedo a eso. Encuestas. No ha hecho ninguna encuesta. Voy a conectarlo de nuevo, a ver. Capaz ya está. Capaz lo acabamos de lograr. Continuar. Iniciamos uno. Llamada atención. Su abuelo, señor Duncan Irobo, recibió un feudo, una tierra muy grande, y un título de nobleza de la reina civil de la desocupada por despedazar 15 caballeros de Inverland. Y aún, otro sacó la oreja de con una mordida a lo Mike Tyson, en una batalla por la independencia de San Reignia. El feudo era un lugar pobre, incluso bajo tu abuelo, pero tu padre dejó gran parte de él desolado, especialmente en la bodega de vinos. Cuando se rompió el cuello mientras cazaba ciervos, comenzó tu reinado. Siendo joven querías convertirte en un héroe, pero después de 16 años de vida pacífica, en medio de la nada, dejaste esos sueños atrás. Después de todo, a diferencia de muchos, ya tienes linaje glorioso. Y un castillo. Seleccionar dificultad, caminata por el parque, desafío aceptado, ultraduro. Desafío aceptado, ¿no? Yo creo que eso es lo normal. Ay, mi reinado. ¿Quién es? No hay nadie. Sí. Ya llegó el viejito de la iglesia. ¿Qué quieres, oye? Mi señor, mi señor exige cortinas nuevas. Toma plata. Seda, mi señor. Toma más plata. Con volantes dorados. Toma más plata. Gracias, mi señor. Uno. Dos. Arambú. Dos. Cuarenta y ocho. Nunca volvió con las sedas de las cortinas de seda. Ahora, ¿qué quiere? Mi señor. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? El escudero de pequeño, señor. Cayó al foso. ¿Y? ¿Es necesario un nuevo escudero? Toma. Gracias, mi señor. Uy. Uy, el buen pollito, muchacho. Uy, ya me dio hombre. Uy, ya me dio hombre. Pollo y vino. Oye, qué dura la vida de un rey, ¿eh? Es sobre su hija, señor. Toma. Ni lo pienso. Gracias, mi señor. Y ahora hay más plata, ¿eh? Incluso más de ellos en la tarde. Me cambia el pelo y todo, ¿no? Entre. Mi señor. El recolector de impuestos acaba de llegar. No, güey. No. En buena hora. Vamos a matarlo. De hecho, mi señor. ¿Y dónde está mi dinero? El recolector de impuestos no lo trajo. Él casi no llegó aquí en una sola pieza. Ah, lo mataron. No, güey. Rebelión campisena. Rebelión campesina se niega a pagar. Una multitud de rebeldes marchando sobre el castillo. Uy. Llamada de atención. El 29-28 de abril de 1491. El fuego de la rebelión campesina estalló repentinamente en mi feudo. La multitud quiere a mí, a mi familia y a cualquier otra persona que esté relacionada de alguna manera con la realeza. Muertos. Una turba de campesinos armados se dirige hacia mi castillo, arrasando con todo lo que alcanzan sus sucios rastrillos. Ok, gente. Vamos a matar ahora mismo. Rechazar todos los ataques de enemigos. Matar a todos los rebeldes del valle. Contrario se unirán al final de ataque. Mostrar objetivos de la misión. Sí. Sí. Ok. Ok, ok, ok. Ok. Señor. Por primera vez en la historia su castillo será asaltado. Queremos contar... Y queremos contar cómo sucedió. Le aconsejo que tome algunas medidas. Rechazar a todos los enemigos. Ok. Necesitamos, primero, comida. No, de imagina. No. Vamos a hacer el ataque. Un cuartel. Un cuartel para poder resistir, para poder lanzar a la gente. Pum. Ahí está. Un cuartel. No tenemos gente que construya de momento. Necesitamos poner una casa, tal vez. Hasta cinco ciudadanos viven ahí. Uy, no sé si vamos a estar muy bien, eh, de ciudadanos. Pero bueno. Veremos, veremos, veremos. ¿Hago todo lo del tutorial o no? La verdad es que tengo mis dudas, eh. Ok. Tienda de primeros auxilios. Casa de sepultureros. Población. Casa de los constructores. Supongo que sí, ¿no? Pues vamos por partes, primero. Eh, ¿dónde están los recolectores de vallas? Aquí. Casa de un recolector de vallas. Aquí mismo. Invasión a palacio de gobierno. El juego. En efecto. La comida al lado del rey. En efecto, muchachos. Espérate un poco más acá, eh. Porque acá veo un montón de cositas. Aquí. Perfecto. Ahora vamos a poner una cabaña de pescadores. Aquí mismo. Ahí, para que se vea bien bonito. De momento, si ven, si quieren ver dónde, a qué hora viene el ataque, acá abajo me avisan si es que ven algo. Un festín para las ratas. ¿Qué? Ya se activó. ¿Qué hablan? ¿Qué hablan? ¿Qué han activado, men? ¿Qué acaban? Pueden, pueden votar, muchachos. No sé qué van a votar. Por favor, voten algo bonito, men. No me, no me tiren la partida. Recién comienzo. Vivi. Vamos, yo confío en ustedes. No sé si ha salido una integración. Pueden escribir número 2, número 1. Creo que es hashtag 2 o hashtag 1. Ah, mira. Han votado eventos de magia. Ah, ya. Ya veo, ya veo. Ya veo. Ah, sí, 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 sí. Hashtag 1, hashtag 2. Tienen que votar. Ok. Aumenta mágicamente el número de cristales del alma. Ok, ok, ok. God, muchachos. Gracias. Bien, ahora. Nos viene un venado. ¿La atacamos? No, no. Ok, tenemos que hacer unos cuantos más espadachines. Unos arqueros yo creo que voy a hacer. No es suficiente. Necesitamos madera. Voy a tener que hacer un aserradero, creo yo, ¿no? Un aserradero. Lastimosamente no hay tantos árboles acá, ¿eh? Estamos escasos de árboles. Voy a poner un aserradero acá. Dentro de lo que cabe. Bien. Mira de piedra. No sé cómo nos puede servir esto. ¿Esto qué es? Una carreta con piedra. Más adelante será. Eh. Pues tenemos que aguantar. De momento, en algún momento vendrán a atacar. No sabemos cómo ni cuándo. Pero lo que sí sabemos es que, pues, tenemos que estar listos. Voy a ponerlos a todos acá en marcha. Bien. La esperanza. A ver. Bien. A ver, dentro de poco vamos a estar jugando Este, un background, así que pues Luego vamos a posponer esto, ok Y yo no sé si voy a estar hasta el final Por eso, descánate, vamos, de adelantado por mi parte Dale, Diego, no te preocupes Mira, puedo hacer right, pole, sub Mira esto La integración de Twitch Bien Necesitamos madera, tenemos que hacer más con el aserradero No sé si hacemos otro aserradero igual Necesitamos piedra también Otro aserradero vendría bien Voy a poner una casa también, casita por acá Una casita por acá puede ser Aquí Una casita aquí Aquí viene una bonita casa Una ¿Y puedo hacer otra? No Bueno, pues esperamos Pon más para madera Banco, banco, exactitud Banco que tenemos que ir a talar más Deforestación a full Voy a poner aquí, en esta zona Como faltan un poco de cositas Me viene bien Ahí estamos Y a ver, no sé en qué día van a venir Vamos en el cuarto día La oleada uno vendrá en el día cuatro Van a atacar en este día Ok Muchachos, se viene la primera oleada Vamos a resistir a la primera oleada Y luego ya vamos a jugar Atentos Uy, ahí viene Vienen los enemigos Lo ven, lo ven Lo ven en el mapa Ok, vamos a ponerlos aquí No podemos construir Ni siquiera una Algo extra Voy a colocarlos acá A estos de aquí Ellos me tienen que resistir acá Mira, mira, mira La cantidad de árboles Que hay acá What the fuck Igual me debería llevarme esto De acá, ¿no? Voy a construir otro Voy a construir uno de estos de acá Ya que puedo, ¿no? Ahí vamos Pum Listo Hermano Que acá no hay nada de árboles Uy Oye, pues se hizo de noche Ya es día Ya es día de cinco Voy a adelantar un poco el tiempo Ok, a cerradero ¿Qué deberíamos construir? ¿Qué deberíamos construir, muchachos? O deberíamos mandar a hacer un poco más de arqueros Arqueros Y estos Bien Mi señor Parece que nuestros exploradores Con ojos de águila Carecen de conocimientos básicos De arimetría Uno dijo que los atacantes Son bastantes El segundo dijo demasiados El tercero perdió la cuenta Y el cuarto no sabe contar Bueno, pues estamos jodidos, entonces Ok, muchachos Vamos a ver qué hacemos acá Otra casa Ahí está Una más Listo Construimos esto Bien Perfecto Ahí va Listo Ok Ahora, ¿tenemos que construir Cementerio? No Acá nadie va a morir Bueno, tal vez sí Pero bueno Más adelante lo veremos Cuartel ya tenemos Podemos poner una torre de defensa En todo caso Vendría bien Pero quiero que tal en esta zona Para poder, pues, vivir ahí Me gustaría eso también Voy a adelantar un poco A todos ellos Los necesito acá En zona de ataque A ellos también Los voy a mandar por acá Porque la hora del ataque Se acerca, muchachos Queda Un minuto Y van a comenzar a atacar Los muchachos Atentos Se viene peleita Uy, ahí están Ahí están los campesinos Muchachos Ok ¿Saben qué voy a hacer? Voy a hacer una torre acá Una torre de vigía Hacia los clash of clans Bien Necesito que lo construyan rápido No sé si van a tardar Creo que van a tardar demasiado Creo que van a tardar demasiado No creo Quedan 10 segundos No creo que lo vayan a terminar Pero en todo caso Voy a matar unos cuantos arqueros Apenas se construya Ok Acá tenemos unos cuantos arqueros Voy a quitar a estos Y a estos Y los arqueros que suban No, no, no Catapulta no Catapulta no Tú sube Bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Bien Resistan por acá Mira Acá hay una base de los enemigos What the fuck Son un montón Mira eso A la madre Es la armada completa Ok Vamos por acá Por aquí Por aquí Por aquí Uy, 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 uy Lo necesito en el frente Lo necesito en el frente Muchachos Ustedes retrocedan un poco Retrocedan un poco Retrocedan un poco Y ataquen de lejitos Ataquen a los bandidos Listo Muy bien Ok Primer ataque enemigo Rechazado Bien Bueno, mi señor Aparentemente La hambrienta indigente Y necesita Chusma Simplemente estaba buscando Una manera de morir Con dignidad Como un pastor sabio Mostraste tu rebaño La dirección correcta Consejero Mi señor Permíteme presentarte Una gran anistrón Espérate Estoy en plena pelea Muchachos Mostrarte tu rebaño En dirección correcta Bueno, hora de pelear Después ya vemos eso Ok Ahí vamos Rápido, rápido, rápido Aquí nomás No se vayan a emocionar Tanto con la pelea Muchachos Tenemos que Hacer un cementerio Bueno, el cementerio Va a ir aquí Un bonito cementerio Aquí un poco alejado Tampoco tan alejado Para que no sea una Una falta de respeto Vamos a poner los espulturelos Al lado del cementerio Perfecto Una tienda de primeros auxilios Yo creo que puede ser Por aquí Me gusta Aquí mismo Muy bien Nada mal Listo Unidad de gallinas O entrega de alimento Decida Muchachos Hashtag 1 Hashtag 2 Qué grande Cómo apoya el chat Qué grande Cómo apoya Mis muchachos Grande los muchachos Están carrying El gameplay Bien Vamos a ver Qué más construimos aquí A la madre Mira esto Un atalaya Ok Desarrollo del pueblo Tal vez deberíamos hacer Más casas Probablemente Enterramos un muerto Ok Ya estamos enterrando Gente O7 en el chat Muchachos O7 Se nos va Se nos va Un grande Murió en el campo De batalla Siendo un honorable Compatriota Dos tumbitas Los dos primeros muertos En paz descanses Ok Pues voy a tener que hacer más Más de los de cuerpo a cuerpo Por supuesto Construcciones Esto es de piedra Pues acá puede ser Esto de acá lo puedo mover Reparación Destruir Establecer enlace de trabajo Supongo O sea que entre ellos Trabajan juntos Supongo Bien ¿Qué es esto? Un granero ¿Tesoro? No puedo ver Almacén Ok Un almacén me vendría bien Creo yo Pues al lado de la casa del rey ¿No? Un buen almacén Granero también puede haber Pues un granero acá A ver Un granero Por aquí puede ser Mira Acá que hay un montón De cositas así Ok La verdad Esta zona me parece Como más apropiada Como hay animales Y todo Pongo un granero acá Listo No está Pero ¡Eh! ¡Eh! Quieto hermano Todavía No vamos a empezar una guerra Ahorita Este es loco Este es muy loco Este de acá Este tipo Este tipo Tiene hambre De guerra Este tipo Quiere asesinar A todos Pase lo que pase Él ya está listo Para cualquier cosa Que suceda Voy a poner una acá Bien Uy 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 Muchachos Uy Muchachos Acabo de activar una guerra Creo que sin querer Voy a poner acá Gente A que ayude Uy Uy Muchachos Estamos en enfrentamiento Imprevisto Se viene la segunda oleada Aparentemente Ya Necesitamos esta gente Necesitamos esta gente Protegiendo acá No me gustaría Que peleen tan lejos Vengan por acá Tiene que estar Por acá Sí, sí, sí Porque lo necesitamos Juntitos Y unidos Espectacular Bien Perfecto Bien A ver Qué más podemos construir Mercado abierto Repetir última orden No sé qué pedido anteriormente Abrir todas las puertas Cerrar las puertas Papel de estadísticas Necesitamos Más alimento Así que voy a poner Uno de estos De recolectores de vallas Acá Uno de estos De recolectores vallas Aquí también Así Y ahí vamos Voy a poner una fortificación Por acá Yo creo También Vendría genial No sé si van a talar Por acá ellos Sí, mira Están talando por acá Me gusta Me gusta Porque no quiero que talen Por acá Está muy lejos Y no hay muchos árboles En cambio acá Gran cantidad de árboles Conviene demasiado Entro En Tres mil Ok Gente Ponemos a máxima velocidad Y vamos a acabar Con la última oleada ¿Les parece? Vamos a poner Aquí Voy a hacer unos cuantos arqueros No es suficiente Ok Bien ¿Cuántos hemos hecho hacer? ¿Mandado hacer? Solamente uno Ok Es que no tenemos Tanto para alimentar Creo Me refiero A que necesitamos también Construir un poco de Cabañas Uy Desde el espacio amor Venganza de los cangrejos ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Voten lo que crean Necesario muchachos Comienza la pelea Comienza la pelea Comienza la pelea No la abandonen No la abandonen No la abandonen Ok Necesitamos estos Estos acá atrás Se vienen las fuerzas enemigas Se vienen las fuerzas enemigas Muchachos Uy 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 No 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 Por atrás Cobardes Por atrás No 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 Que no destruyan Que no destruyan Que no destruyan Que no destruyan La casa del rey La casa del rey No 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 Muchachos Nos morimos A la madre No ¿Cómo se invocaba? Invoco los Transformers ¿Lito? Bueno Señor Aparentemente El ambiente indigente Y necesitada Chusma Simplemente Estaba buscando Manera de morir Con dignidad Muchachos Se nos ha ido El cementerio Se nos ha ido El cementerio Ahora mismo Ok Bueno pues Lo vamos a dejar Para después Vamos a guardarlo Guardamos aquí Ok Salimos Y muchachos Hora de jugar Un bathroom Así que tenme un chance Vamos a jugar Ahorita hay llamada Conductor